Robert, ¿nos explicas a dónde vamos, qué vamos a hacer? Parece que ahorita vamos a Teapa En los planes de la mochila no era pasar por Chiapas Pero vamos a acariciar un rato una zona ahí de ese estado Y lo que vamos a hacer es vamos a un río, que es el río blanco Donde vamos a rodar aproximadamente 70 kilómetros, 50 de subida y 20 de... Perdón, 50 de plano y 20 de subida Y venimos 5 personas, que es nuestra amiga Nati Hola Nati Hola Mi amigo David Va mi nena y va Fabián, Mariana y Azael Ahorita nos estamos acercando a un punto para comenzar a rodar Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy me tocó quedarme sentado en el carro Los demás chavos van por allá rodando En realidad me tocó estar en el carro porque... Pues hoy de los que saben manejar en el grupo y para que las chicas pudieran salir, rodar también Sobre todo Natalia que quería estrenar su bicicleta en su rodada Pues bueno, me ofrecía a esto, a ir manejando, a ir cuidando junto con Mariana Entonces, bueno, pues se trató de eso nada más Deja, ahí hago trampa Engánchate Ya Aguas con la moto Con la moto Con la moto Y después, la parte final que son como 25 kilómetros A darle a la subida, que es lo que me encanta Voy a ver qué tal vengo Porque si le quiero meter esos últimos kilómetros A ver qué tal te agarra la Azael que si trae nivel Sí, o tu vecino ¿Tú qué tal? ¿Cómo se siente venir de recogedora? Aburrido ¿Cómo van? Tranquilo Muy bien Muy bien Fabián Quédame David Venimos Pues ahí van los ciclistas, que envidia pero en un rato más también me desquito Después de mucho tiempo que estuvimos rodando con los remolques Este es el primer rodada que nos invita Y que andamos sin ellos La diferencia sí se siente bastante Hace un rato estuve con un ritmo con el cual rodamos usualmente Y descansado Sentía como las piernas no trabajaban casi nada Ahorita estamos con parte del grupo de a rodar tabasco Y ahorita una amiga Nati nos dice que es la primera vez que sale en ruta Que tenía otra invitación pero que le prestaban una bici de montaña para andar ahí en senderismo Pero dijo no, lo que yo quiero es estrenar mi bici Bautizarla ¿Qué tal vas Nati? ¿Sobrevivirás? Ella trae una bicicleta híbrida Ella trae una bicicleta híbrida Lo cual es que la rodada es 700 Y es mucho más cómodo que andar en una 26 Pedaleas y avanzas un poco más Y las llantas son lisas así que para la carretera están muy bien Sabes más de mi bici que yo Bueno, nos vemos en otro rato Después de estos 42 kilómetros, ¿cómo te sientes? Y siendo tu primera rodada Sobreviví, creo que eso es lo que importa Jajaja Muero